Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola Bueno, hoy día les traigo un pequeño video sobre una reseña sobre una paletita de NYX Esta es una paletita, se llama Straw of Genius, creo Esta es una paletita de iluminadores de NYX Ok, y bueno, vamos a probarla el día de hoy Y para que ustedes vean cómo es esta paleta, yo estoy sin nada de iluminadores en el rostro Así que vamos a probarla Yo recién voy a probar esta paleta, así que por eso quería hacer este video Como quiero ver la impresión, así que quiero saber cómo es que funciona O cómo es que se logra ver en el rostro Porque ahorita estoy con el rostro prácticamente opaco y sin nada de iluminador y eso Y bueno, antes no me gustaba mucho lo que son los iluminadores Pero ahora me gusta porque se ven los maquillajes como que más glamurosos No sé, se ve bonito Así que yo de todas maneras les tomé una foto de antes y después Y bueno, vamos a probarla Tiene incluso uno como medio lila y uno más como dorado Este de acá Tiene este que es más clarito Estos de acá son como unos bronzer pero bien claros Este de acá parece como que pasa más como a rosita Como un duraznito Bueno, yo voy a estar probando algunos pero Vamos a hacerle los swatches así en el dedo Son así los colores Y bueno, yo la verdad me interesa más utilizarlo acá Pero de todas maneras les muestro así Son bonitos, son variados Y lo que me gusta es que son variados los tonos Así que yo voy a estar utilizando en mi rostro porque la verdad sí me encantan los iluminadores Bueno, yo para mi nariz, la parte de mi nariz que ya ustedes saben que yo utilizo Voy a utilizar uno que es clarito Bueno, no lleva nombre esa parte de ahí pero este es uno más clarito Yo solamente lo voy a utilizar con los dedos Lo voy a aplicar aquí en mi nariz Ahí y voy a ponerlo un poquito o lo que es en mi tabique De esa manera Ahí me gusta porque cambia bastante el rostro cuando tú te pones aunque sea un poquito de iluminador Luego le voy a poner aquí también De lo que ha sobrado nada más le voy a poner un poquito Ahora para lo que es la parte de acá arribito del pómulo Sí me gusta utilizar lo que es mi brochita tipo escoba Pero ayer Sasha agarró mi brochita Así que me espera un ratito y la voy a buscar Ya encontré mi brochita Esta brochita de abanico, escoba No sé de qué dije, por qué dije escoba Es de abanico como pueden ver ustedes Es una brochita que me encanta A pesar que me costó súper, es bien baratita Pero me encanta porque es más finita Y se me hace más práctico Así que bueno, vamos a utilizar Para la parte de aquí del pómulo Voy a estar utilizando este color Y luego le voy a poner un poquito de dorado A ver qué tal queda Pero si tú quieres que sea así como que más intenso el color Le puedes humedecer un poquito la brocha Pero yo lo voy a utilizar primero Sin mojarlo Vamos a ponerlo aquí ¿Ven? Cuando tú lo pones así es más sutil Aquí Bien, ahí se ve Ahora le voy a poner igual Aquí también en el otro pómulo ¿Vieron? Casi se nota como que un poquito más La verdad que el rostro cambia mucho, mucho Cuando tú te pones un poco de iluminador Haces que tu maquillaje luzca más bonito A mí me gusta Bueno, aquí ahorita lo tengo seco Ya si ustedes lo quieren poner como que más Más este Más así, más llamativo Lo puedes usar también Voy a estar poniéndole un poquito de este dorado Aquí Pero yo no lo voy a humedecer Para que ustedes vean realmente Es como es que lo hace así Voy a poner un poquito del dorado Y voy a ponerle de este clarito No sé, el lila también se ve bonito Pero como ahorita no lo voy a usar Este clarito sí es como que ilumina más todavía Pero me gusta porque viene En una sola paleta Viene variado Entonces ¿Quién no quiere una paleta más variada? ¿Verdad? Y sí, me gustó mucho Más me gustó este más clarito Como que ese es el que más Resalta bastante, bastante La verdad Pero me gustó Cómo queda A pesar que yo no lo he humedecido Porque normalmente yo humedezco Este La brocha Para que quede como que más potente Pero esta Esta Bueno, en esta ocasión No ha habido necesidad De humedecer esta brochita Para que Para que quede Así de esta manera Y creo que Creo que ha quedado muy bien No La verdad que sí Sí me ha gustado Me ha convencido Y de verdad que sí está buena Este Esto creo que es una paletita nueva De NYX Y bueno Está bien bonita Me la mandó NYX De México Y bueno Me encantó La verdad que Gracias, gracias Este por mandarme esta paleta Me encantó mucho La verdad que recién lo acabo de probar Y me ha gustado Porque ha logrado Lo que a veces con otros iluminadores No puedo como que Hacer cuando Cuando está seco A veces cuando está seco No pinta tan fuerte A veces Como son un poco polvosos A veces Hay otros iluminadores Que son un poquito polvosos Y a la hora que te vas a poner Más es desde lo que se cae Que se queda En lo que es la piel Entonces eso hace que No piquete mucho A veces Entonces por esa razón Es que a veces Yo tengo que humedecer Un poquito mi brocha Para que Pigmente un poquito más Y bueno chicas Eso sería todo Esta es una paletita Que muy pronto Va a haber un sorteo En Instagram Así que estén atentas Que vamos a sortear De estas paletitas Así que bueno Chicas nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Esta paletita Y si la ven por ahí Cómprensela Que está muy buena A mi sí me convenció mucho Esta paleta Así que bueno chicas Nos vemos hasta la próxima Ya sabes que no te olvides De suscribirte al canal Dejarme un dedito arriba Si te gustó este maquillaje Y acá abajo Puedes encontrar Mis redes sociales Así que Nos vemos chicas Y bye bye